Música Estamos un 9 años con la edición del Mayor Otoño de este año que inicia su andadura desde septiembre a diciembre con el lema este año de redescubrir la felicidad un programa cargado de muchísimas actividades que ahora la compañera Tania detallará por mi parte agradecer nuevamente al Gobierno de Canarias la implicación que ha tenido con este proyecto también a la obra social La Caixa importante también resaltar que se han aumentado las actividades a determinados barrios del municipio no solo se concentra únicamente aquí en Arguineín sino a todos los barrios del municipio que esta programación ha sido consensuada con el Consejo de Mayores importante también agradecer a todos aquellos que han colaborado y sobre todo el gran trabajo que se está haciendo desde política social en el área de mayores en el municipio de Mogán que no solo con este proyecto sino con todos los proyectos que han puesto en marcha y siguen poniendo en marcha llegamos a cada rincón del municipio para mejorar la calidad de vida no solo de los mayores sino también de sus familiares así que por mi parte sin más uno de los días principales es el 29 de septiembre que celebraremos el día del mayor en este caso toca en la Plaza de las Marañolas a lo cual desde aquí invitamos a todos aquellos mayores a participar de un gran día de un día de encuentro entre todos los mayores del municipio para compartir vivencias compartir alegrías y bueno y así que por mi parte los espero al igual que asistir a todos los talleres que se van a celebrar en los diferentes barrios así que nada por mi parte muchísimas gracias le paso la palabra a la compañera Tania Buenas como bien decía la compañera Nalia pues este mayor otoño este año se titula Redescubriendo la Felicidad como saben cada año pues cambiamos la temática y decidimos destinar las actividades a algo concreto como bien decías tenemos la actividad principal que es la del encuentro de mayores en el que damos la oportunidad o de alguna manera es una oportunidad para todos ellos que de distintos barrios del municipio se puedan concentrar en un solo lugar y poderse encontrar esas personas que durante todo el año no se ven y se ven ese día y pueden compartir risas unos bailes y estar entre ellos la verdad que es un día bastante emocionante como cada año ese día pues hay transporte gratuito desde todos los puntos del municipio pueden llamar al teléfono del centro de mayores o al 928 15 88 00 extensión 5201 en el cual se pueden apuntar para que puedan acudir a esta actividad en la actividad contamos con la colaboración del PFA de servicios de restaurante que estarán también este año y este año como actuaciones especiales vamos a tener la actuación de María Chipe León y el grupo Beletén para de alguna manera amenizar la tarde importante también este año y creemos que para ellos sobre todo va a ser muy especial es la presentación de la obra de los propios mayores del centro titulada el gallo marcelino que la han preparado con mucho cariño precisamente para también llevárnoslos a ese día tan especial para ellos además también este día creemos importante hacer un reconocimiento especial a dos personas que tienen un largo recorrido en el trabajo con nosotros con el Ayuntamiento de Mugán como es Doña Arabia Jorge Herrera perdón y Don Miguel Navarro Rodríguez compañeros de Cruz Roja que llevan muchos años trabajando en este servicio de transporte y que creemos especial pues hacerle ese reconocimiento ese mismo día día en el cual invitamos por supuesto a que todos se animen como bien decía pues tendrán su almuerzo como cada año su baile para amenizar actividades también contempladas para los cuidadores ese mismo día y disfrutarles e invitarles a que vengan vamos a tocar con todos los talleres que vamos a realizar todos los barrios del municipio nos vamos a ir tanto a Arguineguín Mogán Pueblo Beneguera Barranquillo Andrés Playa de Mogán este año incluimos como novedad también las actividades en las Filipinas e incrementamos también las actividades en el horno actividades totalmente gratuitas en las cuales pueden acercarse los días establecidos en este programa el cual esperamos que lleguen a sus casas y que lo puedan retirar en cualquier instalación municipal y en el que vamos a tener tanto bailes de salón como bailes latinos pilates taller de manualidades charlas taller de la sexualidad más allá de los 60 educación en dolor juegos y dinámicas risoterapia y taller de maquillaje como bien decía la compañera Analia muchas de estas actividades nacen precisamente de las reuniones que mantenemos con el consejo de mayores en el que los presidentes nos hacen llegar pues precisamente aquellas demandas que tienen los mayores con los que ellos trabajan durante todo el año con las actividades que realizan y queríamos volcarlo en este programa porque creemos que la iniciativa era muy buena y si tenemos la oportunidad de hacerlo pues ahí está les invitamos a todo el mundo que participe en las distintas actividades que como bien mencionaba nos vamos desde hacer pilates relacionadas con la salud a hacer manualidades charlas talleres maquillaje risoterapia un largo etcétera de actividades siempre pensadas para todos ustedes y como bien decía para participar en las mismas o participar en el encuentro de mayor es imprescindible inscribirse y solo tienen que acercarse al centro o llamar al 928 56 85 76 o al 928 15 8800 extensión 5201 muchas gracias y le invitamos a que se sumen a esta programación pensada para ustedes redescubriendo la felicidad y y y y y y y i y y y y Gracias por ver el video.